Este es mujeres, hombres, y este es el promedio. Es lo más bajo en 10 años de percepción de la gente. Y me da muchísimo gusto porque vaya que le meten a este tema. Han bombardeado en radio, televisión, sobre todo en la Ciudad de México, porque la gente está más indefensa, tiene que pasar mucho tiempo en el automóvil. Entonces, se pueden pasar una hora y le cambian de radiofórmula a imagen o a radio, doble ru radio, y es lo mismo, tóxico. Y todo por los billullos, porque como ya no hay convenio de publicidad, pero no sólo es el convenio de publicidad, son otros tipos de contratos, porque resulta que los dueños de estos medios de información, de manipulación, para ser más rigurosos, pues no tienen dinero, no tienen ingresos suficientes por los medios, sino por los contratos que reciben del gobierno. Porque hay medios en México, por ejemplo, Imagen, tiene empresas, ya le habían entregado el contrato para hacer la pista principal del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué tiene que ver un periódico, la radio, la televisión, con construir una pista de un aeropuerto? Pero no sólo eso, ellos tienen hospitales privados, pero también construían mediante contratos hospitales públicos, y había que estarles pagando una renta. Pero también hacían reclusorios, porque las cárceles también las privatizaron, y había que estarles pagando, ¿saben a razón de cuánto por preso? 5 mil pesos diarios por persona. Entonces, como ya esto cambió, pues no les gusta, porque se podría decir, a nadie le gusta que lo expulsen del paraíso. diría yo, del infierno. Entonces, eso es lo que sucede, y por eso tenemos que estar informando constantemente. Y ahora sí. Bien.